El libro de Hechos capítulo 23 versículos del 1 al 11 nos dice la escritura que entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio diciendo varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma. En nuestra última exposición dejamos a Pablo en manos del tribuno que es el comandante de las fuerzas del imperio romano que estaban destacadas en Jerusalén. Este hombre le libró de una muerte segura a mano de los judíos que le querían despedazar literalmente. Como recordaréis le habían acusado falsamente de haber introducido en el templo a gentiles la ley era tajante en cuando introducir gentiles en el templo y requería la pena de muerte. Por lo tanto ellos estaban demandando la pena de muerte sobre Pablo bajo una acusación falsa y es que había introducido gentiles cosa que no era cierto. Cuando el comandante le quiera azotar para obtener más información sobre qué es lo que había ocurrido Pablo le comunica que es ciudadano romano y esto pone en un grave compromiso al comandante porque es un hombre que está sujeto a la ley imperial y esta situación si Pablo se lo propusiera podría granjearle problemas graves al comandante. Pero Pablo no quiere ir más allá en este asunto a pesar de que se ha atentado contra sus derechos de ciudadanía. El comandante entonces organiza otra reunión para el día siguiente a fin de que Pablo exponga su caso ante los líderes judíos y se aclare la situación que tanto tumulto está provocando. Lo que podemos ver de fondo es que si lo miramos con los ojos de la carne esto es un asunto de índole político. Aquí están confundiendo o mezclándose lo político con lo religioso y aquí se está generando una situación que viene desde una perspectiva política. Desde luego los judíos no quieren perder su posición de dominio sobre las conciencias de los suyos y atacan cualquier indicio de discrepancia. Es lo que nosotros queremos y no hay nada más. Esto es lo que posicionan los judíos. Pero Pablo que conoce perfectamente la cultura judía porque es judío y además fariseo sabe que el ataque de fondo aunque no lo parezca es contra la proclamación del evangelio que tiene que llevar a cabo por mandato de Cristo. Así que aquí hay algo de fondo que si no lo analizamos bien lo vamos a perder de vista. Pero Pablo no lo perdió de vista. Esto nos muestra que el diablo no se está quieto jamás y que sea con argucias o utilizando cualquier movimiento político su pretensión es acabar con la fe. Y esto lo hace a corto, a medio y a largo plazo. Es imparable en su estrategia. Por lo tanto es nuestro papel estar vigilantes, saber discernir y presentar una defensa lógica de la fe y con argumentos que es exactamente lo que Pablo está haciendo en nuestra secuencia histórica. Hoy vamos a ver cinco puntos que se derivan de nuestro texto. El primero va a ser el contexto. El segundo un entorno hostil. El tercero una estrategia. El cuarto el coste del servicio. Y el quinto un mandato. Así que vamos a ver el contexto. El comandante quiere investigar qué es lo que está ocurriendo. La causa por la que los judíos quieren acabar con la vida de Pablo. Y el comandante ya ha llegado a la conclusión de que la acusación es falsa. Pero quiere indagar. Si nos vamos al versículo último del capítulo anterior del 22. Nos dice que después de aquel tumulto que se generó. El texto nos dice que al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos. Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Esta es la escena en la que ahora nos encontramos. Una vez que el comandante lleva a Pablo a la sala de la fortaleza a la que habían sido convocados los principales de los judíos. Hay dos aspectos que sobresalen en esta escena. El primero que Pablo se dirige a los asistentes en idioma griego. Esto es un contraste porque el día anterior cuando se organizó todo aquel tumulto Pablo utilizó la lengua hebrea. Los dejó a todos callados porque no sabían qué será su idioma natal pero les habló en hebreo. Pero hoy al día siguiente les habla en griego a todos los que allí estaban en aquella gran concurrencia. Lo que Pablo persigue es que el comandante y las altas autoridades romanas sepan exactamente de qué está hablando y cuáles son los cargos por los que se le acusa. Así que lo hace en una lengua que todos pueden entender. En segundo lugar, Pablo no es ajeno a cómo se mueven las posiciones de influencia del Sanedrín. El Sanedrín era un órgano político a la vez que religioso, corrupto y corruptor y extraordinariamente ineficaz para los asuntos a los que fue destinado en un principio. Pablo había permanecido durante algún tiempo formando parte integral del Sanedrín, así que está en condiciones de exponer con eficacia y sabiduría, porque conoce lo que hay detrás, está en condiciones de exponer con eficacia y sabiduría sus argumentos. Esto nos lleva a considerar, como ejemplo para nosotros, que necesitamos tener argumentos para defender la fe. Necesitamos conocer nuestra cultura para defender la fe. Necesitamos conocer a nuestros literatos, a nuestros filósofos, necesitamos conocer para defender la fe. Esto es lo que Sorín nos estaba predicando en el culto del jueves, para no caer en situaciones en las que el enemigo intente darnos por todos sitios. Si nos falta conocimiento, estamos vencidos. A Pablo no le faltaba conocimiento y eso es exactamente lo que se exige y demanda de todo verdadero creyente. Porque Pablo mismo, cuando le escribe a los colosenses, les está diciendo en el capítulo 2, versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, es decir, que entran por la mente, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, nuevamente el conocimiento es importante, es un requisito imprescindible para profundizar en los argumentos, en quien está, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El conocimiento es imprescindible si no queremos que nos engañen. Vivimos en el mundo que vivimos y en la época que vivimos porque aunque hay más información que nunca, no hay más necios por metro cuadrado que en toda la historia de la humanidad. Es increíble, pero es exactamente así. Cualquiera que busca un tesoro, y aquí nos está diciendo Pablo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, cualquiera que busca un tesoro, sabe que tiene que trabajar arduamente hasta encontrarlo. Menos los cristianos de hoy, que piensan que haciendo así, recitando tres versículos o cuatro poesías, ya está todo arreglado. Eso es de una necedad estratosférica y es un camino ideal para llegar al infierno. Lo que Pablo nos dice es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo cual requiere un extraordinario esfuerzo para extraer ese tesoro. Esfuerzo. Ya sabéis que se requiere del creyente valor, esfuerzo y sacrificio. Aquí está el esfuerzo. Esfuerzo en profundizar en las escrituras. La escritura es sencilla, pero no es simple. Tristemente nos encontramos asimplones en el mundo de la cristiandad, pero la escritura no es simple, es sencilla, que es bastante diferente. Por lo tanto, se nos exhorta continuamente a profundizar con rigor en su enseñanza y en las doctrinas que salen de las escrituras. Si aquel que se llama creyente no se esfuerza en tener un proceso lógico de pensamiento, lógico y bíblico de pensamiento, si no se esfuerza en profundizar en las escrituras, entonces ocurrirá lo que Pablo advierte. O se engañarán con palabras persuasivas. Hoy el 90% de la cristiandad está así, engañados. Pero como no hay más ciego que el que no quiere ver, pues ahí están tan contentos. Pronto les dirán bienvenidos al infierno. Pero ellos qué se van a creer de todo esto. En vez de estudiar las doctrinas, muchos en la cristiandad, pues piden fuego del cielo, que descienda fuego. Pues como descienda fuego se van a quemar. Entonces deben tener bastante cuidado en lo que piden, no sea que el Señor se lo dé. Piden ser ungidos con aceite. Bueno, pues se pueden ir a Jaén, que hay mucho aceite, y pueden dar y tomar aceite, pero vamos, a raudarles. Otros levantan las manos invocando al Espíritu, como si el Espíritu estuviese a disposición de aquel que levanta las manos cuando Él quiera y a la hora que quiera. El Espíritu está a su disposición. Otros se ponen a danzar. Pero en realidad lo que están haciendo es integrar las religiones paganas antiguas dentro del culto divino. Esto es realmente lo que están haciendo. Una mezcla de sincretismo entre lo antiguo y lo que la escritura enseña. Con lo cual no vamos a ningún sitio. Es una adoración falsa y no saben que cada vez que se ponen a adorar según ellos a Dios. De esta manera, lo único que hacen es blasfemar el nombre de Dios. Así que van por buen camino. Desde luego esto sería como ir a la universidad a estudiar medicina y tener como profesores a un curandero y a un brujo. Y llevar allí a alguien que ha sido atropellado y que está medio descuartizado y entonces el curandero y el brujo sacan unas hierbas que han recogido en el monte, se ponen a danzar con las hierbas, las queman para que haya buen aroma y empiezan a cantar. Y con eso esperan que el que ha sido accidentado se cure. Pues es que es así como muchos van a la iglesia. Con esa mentalidad. Mezclando lo divino con lo humano y lo verdadero con lo falso. No olvidemos que esta secuencia se desarrolla en la ciudad de Jerusalén y que lo hace en un entorno sectario y nacionalista. Este es el contexto donde está Pablo. Cuando alguien está en ese contexto, el cerebro no le funciona. Es realmente increíble. Pero el cerebro no funciona. No hay un proceso lógico de pensamiento. No hay una búsqueda de la verdad. Por supuesto no hay una búsqueda de la justicia. Se actúa siguiendo la fuerte corriente social bajo la premisa de que quien no se una a nuestro grupo tiene que ser eliminado como sea por todos los medios. Y esto es lo que vemos también en nuestros días con los sectarios de la política. Tienes que ser progresista y tienes que no pensar. Por supuesto no tienes que pensar porque como empiezas a pensar te cuestionas muchas cosas. Imponen su ideología sectaria, imponen la censura, pasan por alto la ley, pervierten la justicia y con violencia quieren arrebatar la razón. Bienvenidos al mundo. El asunto es que esto que pensaríamos que es de hace 20 siglos que lo estaban practicando los judíos, hoy en nuestra sociedad tan adelantada del siglo XXI, somos igual de necios. O tenemos los mismos necios repartidos a todos los niveles. Gente que no piensa, que no le funciona el cerebro. Por eso podemos ver los continuos tumultos que organizaban estos judíos, que iban a los tumultos, les preguntaban por qué iban y no lo sabían. Y es exactamente lo que tenemos hoy. No hay más que ver algunas de las entrevistas que hacen a algunas de las manifestantes y nos quedamos perplejos de que no saben ni por qué están allí. Pues nada, bienvenidos también al infierno. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, un entorno hostil. Y esto es lo que ocurre cuando Pablo aparece en escena. Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo está siguiendo la argumentación que inició el día anterior cuando fue expuesto a ese gran tumulto y expuso su conversión. En aquel momento, en el día anterior, Pablo dijo que el Señor le había hablado y le había dicho, yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces vino la reacción histérica de los judíos. En el versículo 22 del capítulo 22 se nos dice que le oyeron hasta esa palabra y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Menos mal que eran hermanos. Menos mal que eran creyentes. Menos mal que tenían temor de Dios. Menos mal. Porque si no, no sabemos qué hubiera pasado con Pablo. Menos mal que había un romano que lo sacó de ahí. Menos mal. Desde luego no podían aceptar bajo ningún concepto que Dios le hubiera enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. ¡A los gentiles! Esto para ellos era inadmisible porque sólo ellos eran el pueblo elegido de Dios. Nadie más. Por lo tanto, todos los demás deberían ser arrojados a las tinieblas. O como ellos decían, utilizando un término bastante vulgar, los perros gentiles. Así nos denominaban. Lo que ocurre es que precisamente las escrituras que ellos supuestamente deberían saber, contenía una promesa ya desde Génesis. Porque Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Por lo tanto, si en tu simiente, que sería Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿por qué hay tal animadversión a que se predique el Evangelio hasta el último de la tierra? ¿Por qué los judíos cortan radicalmente todo vestigio de que se pueda predicar el Evangelio? Porque es Cristo quien traería la libertad a los esclavos de Satanás. Este es el hecho más sublime que ha ocurrido en la historia de la humanidad y es el punto central en la historia de la redención. Si esta era la provisión de Dios para un mundo caído, ¿por qué razón se revuelven los judíos contra un instrumento que Dios estaba usando para la evangelización y que estaba sacudiendo toda esa parte del Imperio Romano? Pablo estaba predicándole a los gentiles. Y curiosamente la acusación de que había introducido a gentiles en el templo viene precisamente de los judíos que venían de Asia, quienes vieron que Pablo estaba predicando a los gentiles. Y entonces utilizaron todo este barullo para también acusarle falsamente de que había introducido gentiles en el templo. Esto nos muestra una vez más que cuando el sectarismo domina la conciencia no hay forma de que haya un proceso lógico de pensamiento. Aquí había una intencionalidad por estos hombres para acabar con la vida de Pablo como fuera. Aunque el comandante astutamente libró el día anterior a Pablo de morir a manos de estos hombres. En el día en el que esto está ocurriendo le va a librar de nuevo de que muera a manos de estos hombres. Al día siguiente le va a librar de nuevo de que lo maten estos amigos judíos tan queridos. Por orden del comandante se había organizado esta reunión. Y después de que Pablo pronunciase su primera frase, su primera frase, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, solamente pronuncia esto y el sumo sacerdote ordena a golpearle en la boca para que se calle. Vaya, vaya. Ananías. Para Ananías Pablo era un traidor a la religión judía y por tanto tenía que ser humillado públicamente y ejecutado. El problema de los sectarios es que aunque hablan de paz, de igualdad, de justicia y están con la matraca esta continuamente, luego ellos no cumplen nada de esto. Eso es para los demás, pero ellos no. La orden de golpear a Pablo en la boca tiene también su paralelo en Juan 18, cuando el señor al responder a una pregunta del sumo sacerdote Caifás fue también golpeado por uno de los soldados, fue abofeteado por uno de los soldados. Y el señor en aquel momento preguntó la razón de la abofetada. No se quedó callado, ni puso la otra mejilla a ver si le daban más fuerte. No. Preguntó la razón de la abofetada. ¿Por qué me estás abofeteando? ¿Cuál es la razón? Y Pablo aquí va más allá todavía y define a la persona que había dado la orden de golpearle llamándole pared blanqueada. Esto nos recuerda también a las palabras del señor con las que definía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Desde luego podemos identificar a los fariseos por estas matizaciones negativas que tanto el señor como todos los cristianos en todas las épocas les han adjudicado. Es interesante la escena en la que discurren estos acontecimientos porque fijaos que Pablo no está actuando como si fuera un místico. Si hubiera sido uno de los católicos de la Edad Media que lo iban a ejecutar, hubiera estado allí de rodillas con un arito en la cabeza, se lo hubieran puesto aunque sea postizo con las manos juntas y haciendo algo raro. Si hubiera sido uno de los cristianos de hoy, de la cristiandad quiero decir, también estaría recitando versículos sin cesar, seguramente que se sabría el Salmo 119 de memoria para que le diese más tiempo y así envolver todo en un entorno místico. Quizá otros piensan que debería haber adoptado una posición sumisa para dar a entender que era muy santo y que tenía que obedecer lo que le dijera el sumo sacerdote a rajatabla. Hay que someterse a las autoridades, aunque digan blasfemias contra Dios, que es lo que muchos de la cristiandad también piensan. En fin, el asunto es que aquí Pablo no hizo nada de todo esto, lo cual es bastante significativo. Pablo actuó como un hombre, con valor, con argumentos bíblicos y defendiendo la legalidad. Así que el misticismo y todo lo que eso implica, aquí no lo vemos aparecer ni por asomo. Este ejemplo nos debe ilustrar sobre cómo debemos afrontar situaciones en las que nos podemos ver envueltos por entornos políticos. La sumisión ilógica, con la excusa de ser cristianos, para la escritura no es una opción. Ya sabemos que para la cristiandad sí, pero bueno, es que la cristiandad está completamente perdida. Todo lo que digan es exactamente a la inversa. Todos los personajes que vemos en las escrituras se defienden de acuerdo a la legalidad que estaba en vigor en ese momento. Y por eso Pablo afirma severamente, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Por lo tanto, se defendió con bastante dureza de este golpe que recibió. Conociendo el lugar donde se encuentra y que aquello aún no es un tribunal de justicia, porque no estaba en el Sanedrín como órgano de gobierno, sino que solamente había algunos miembros y algunos de los principales de los judíos, Pablo empieza a aplicar una estrategia definida, que es nuestro tercer punto, aplicando una estrategia. Tenemos que pensar con lógica y con estrategia. Y esto es lo que hace Pablo. Debemos saber cómo aplicar el conocimiento. Y cuando aplicamos el conocimiento a cosas prácticas, entonces es cómo aplicamos la sabiduría. Esto es sabiduría. Aplicar el conocimiento a situaciones concretas. Esto es sabiduría. Así que vemos a Pablo derivando la acusación falsa que traen contra él para darle la vuelta bajo la premisa de divide y vencerás. Así que Pablo esto no lo pasa por alto. El versículo 6 nos dice que entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Es decir, tuvo que gritar por lo que había allí. Y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Así que él sabía que unos miembros del Sanedrín eran fariseos y otros eran saduceos. Los saduceos, como nos dice también el texto, no creen en la resurrección, ni en los espíritus, ni en ángeles, no creen en nada. Eran los testigos de Jehová de la época. No creen en nada. Pablo buscó cómo dividir el auditorio para que no acabasen imputándole un delito bajo acusaciones falsas. Pero fijaos que no intentó ni siquiera demostrar que eran las acusaciones falsas, porque no hubiera podido demostrar nada. Es decir, estamos ante un grupo de sectarios, por mucho que les cuentes, no le vas a convencer de nada, porque ya tienen su idea predefinida. Es decir, te van a matar. Por lo tanto, sería pegarse contra la pared e intentar defenderse. Así que Pablo le da la vuelta a la situación y busca una estrategia. En esto es en lo que debemos pensar cuando hay situaciones en la que aquel a quien tenemos delante es exactamente igual que un burro, que no piensa. Pero si no piensa, tenemos que ver si le vamos a dar trigo o arena. Y así para llevárnoslos, digo arena de verdad, para llevarlo hacia un sitio o hacia otro. Pero tenemos que saber delante de quién estamos para actuar con estrategia. Y esto es lo que hizo Pablo. Estoy siendo juzgado por la esperanza en la resurrección de los muertos. De esta manera confirmó que él era fariseo porque se unía al grupo de los fariseos que creía en la resurrección de los muertos, doctrina que los saduceos negaban y entonces allí se organizó un tumulto espectacular con esta afirmación. La discusión se fue haciendo más y más fuerte y la reacción que tuvieron alcanzó niveles de violencia física. Aunque los fariseos intentaron proteger a Pablo porque era de los suyos, los saduceos lo atacaron hasta el punto de que estuvo en peligro de ser despedazado. Y aquí cuando la escritura dice que iba a ser despedazado está hablando en sentido literal. Fijaos que no le dijeron como sigas así te cerramos la cuenta de YouTube. Nada. No le dijeron esto. Que esto sería un desastre colosal. Aquí estamos hablando de que lo querían despedazar, es decir, lo cogían entre siete, cada uno de un lugar del cuerpo y evidentemente le arrancaban los miembros. Cuando el comandante se dio cuenta de la situación rápidamente ordenó a sus soldados que lo rescatasen y que lo volvieran otra vez a llevar al cuartel de la fortaleza Antonia. Mientras tanto, el sumo sacerdote Ananías y los saduceos se dieron cuenta de que habían perdido una ocasión más de matar a semejante enemigo público. Pero no pierden la esperanza de culminar sus planes y esto es lo que seguiremos viendo. Sin embargo, esa misma noche cuando ha ocurrido todo esto, el Señor se aparece a Pablo en una visión y le habla. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. El cuatro. El coste del servicio. El que sirvamos a Dios con todos nuestros recursos no implica que Dios nos tenga que dar una vida cómoda y exenta de dificultades. Esto es algo que cada creyente debe grabarse en la conciencia. Porque a veces el creyente quiere comerciar con Dios. Entonces, fíjate el esfuerzo que estoy haciendo, Señor. Algo a cambio. Estamos equivocados por completo. Aquí tenemos que destacar algunos aspectos. El primero. La fe y el llamamiento de Pablo podrían haber sido atacados duramente bajo la siguiente premisa. He dejado una alta posición en el Sanedrín. He dejado de ser un influyente miembro de la sociedad judía. He dejado de lado el poder vivir de una forma muy cómoda, siendo respetado, rodeado de honores, con un gran reconocimiento social. Por tanto, con todo lo que he dejado, esperaría que al predicar el Evangelio a los gentiles tuviera más o menos la misma situación. Es decir, que me tratasen con deferencia, que pudiera mantener mi estatus social y mi posición económica. Porque es que estoy sirviendo al Señor. Pero nada de todo esto ocurrió. Sino más bien al contrario. Esto es interesante que tomemos nota para que no intentemos sutilmente comerciar con Dios cuando cumplimos con nuestro deber. Porque es exactamente lo que está haciendo Pablo. Lo que Pablo sabía perfectamente y lo que muchos en la cristiandad no quieren saber es que servir a Cristo tiene un altísimo corte, coste. Tiene un altísimo coste. Si sirves a Cristo, de acuerdo a las Escrituras, perderás amigos. Porque los amigos el domingo es el día que se van para arriba, para abajo y hacen un montón de cosas. Y tú no vas a estar con ellos. Los amigos empiezan a utilizar un vocabulario bastante obsceno. En muchas ocasiones, blasfemo. No sé qué pintas con ellos. Los amigos van a sitios que no son muy adecuados para un cristiano. No sé por qué vas con ellos. Tendrás también que quitar tiempo para otras cosas que te gustaría hacer. Porque si sigues el deseo de tu corazón, entonces ya vas por mal camino. Pero tienes bastantes responsabilidades delante de Dios empezando con el uso de los medios de gracia cada día. Que tienes tiempo para todo menos para el uso de los medios de gracia. Lo cual es sintomático. En definitiva, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Tienes que negarte a tus deseos. Eso es servir a Cristo. Y esto es exactamente lo que hizo Pablo. En segundo lugar, el Señor se le apareció a Pablo. Pero hoy, el Señor no se aparece a cualquiera que se llame creyente para decirle directamente qué es lo que tiene que hacer o qué acontecimientos van a ocurrir en el futuro. Esto se lo puede decir Satanás. Pero Dios no. En el tiempo de Pablo, ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Cuando ellos citan las Escrituras y cuando ellos hablan de las Escrituras, se refieren exclusivamente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba completo. Por lo tanto, el Señor hablaba todavía de forma directa a hombres escogidos por Él para una labor especial. como fueron los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo. No hubo nadie más. De hecho, el apóstol Pablo mismo dice en 1 Corintios 15.8 Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Él fue el último en recibir enseñanzas directas por parte del Señor. El último. No el último en el tiempo, sino el último de todos a los que el Señor tenía que revelarse como lo hizo con el resto de los apóstoles. En tercer lugar, Pablo era un apóstol llamado y comisionado para enseñar a la Iglesia. Por tanto, está en una posición de autoridad muy por encima de cualquiera de los que vinieron después, incluso de nosotros, evidentemente. Pablo tiene la autoridad para definir las doctrinas en la Iglesia. Tiene la autoridad porque es apóstol. Y después de los apóstoles, se acabaron los apóstoles. Porque esto no es como el Papa de Roma que cree en la sucesión apostólica porque le interesa y a partir del siglo IV la introduce. No hay sucesión apostólica. Los apóstoles se murieron y ahí se acabó todo. Nosotros nos limitamos a transmitir y exponer todo aquello que los apóstoles, apóstoles, que son quienes han tenido la autoridad inspirados por el Espíritu Santo, nos han dejado por escrito para nosotros. Ellos son nuestra autoridad. Es a las Escrituras, por tanto, ya con el Nuevo Testamento completo, a las que tenemos que dirigirnos y prestarles toda la atención. Pero fuera de ahí, no hay a nadie más a quien escuchar. En cuarto lugar, la enseñanza de la Escritura es bastante clara en este aspecto porque eso de jugar a ser profeta viene de lejos, como ya leíamos en la introducción, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 23, versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, pero yo no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, si ellos me conocieran, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Es decir, les habrían predicado con base en las Escrituras. Pero, ¿qué vemos en los profetas de hoy? Tienen una manga así y hacen y empiezan a sacar ahí todo tipo de conejos, liebres y todo tipo de cosas. El Señor me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho. Precisamente, el capítulo 23 dice continuamente, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. El Señor no te ha dicho nada. No te ha dicho nada. Si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Y qué hacen los profetas de hoy? ¿Van a hablar de las Escrituras? Ni hablar, solamente de fantasías animadas de ayer y hoy, que te casarás con este, te irás con el otro, seguramente te vas a morir, vaya profecía, y todo tipo de sandeces semejantes. ¿Pero por qué no predican la palabra? Una acepción de la palabra profeta es aquel que predica, es decir, de alguna manera los que nos ponemos en el púlpito y predicamos somos profetas, porque abrimos las Escrituras y exponemos las Escrituras. En ese sentido somos profetas, pero no profetas en el sentido de adivinar y decir lo que va a pasar y cómo va a ocurrir. A esto se está refiriendo el capítulo 23 de Jeremías. Más adelante dice en el versículo 31 Dice Jehová He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen Él ha dicho ¿Cómo que le ha dicho? Si todo lo que tiene que decir Dios está en su palabra revelada. No ha dicho nada más. A nadie más se le va a aparecer para decirle algo más que tenga que decir. Está aquí. Él ha dicho He aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con su mentira y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová. En otro texto está diciendo soñé, soñé, soñé todos sueñan. Luego se queja la cristiandad de lo mal que va en las iglesias. Claro, no se miran al espejo pero después de un trabajo tan arduo en pervertir el evangelio lo que tenemos es la consecuencia lógica de un juicio porque es exactamente donde está la cristiandad en medio de un juicio extraordinario que además lo merece. En quinto lugar aquellos que dicen tener sueños o visiones y que el Señor les habla por medio de sueños y visiones deben tener en cuenta algunas cosas para no blasfemar contra Dios para no despreciar su palabra para no tildar a Dios de mentiroso y para no tentarle y esto por varios motivos el primero no puede haber ninguna revelación después del tiempo de los apóstoles no hay ninguna revelación después del tiempo de los apóstoles porque con ellos se cierra todo lo que Dios ha dejado revelado para la iglesia el segundo tanto en Juan 14 28 como en Juan 16 13 el Señor dice dos veces a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo Él los conducirá a toda verdad el Espíritu Santo viene cuando Cristo se va y es el Espíritu Santo quien toma las escrituras y las aplica eso es la función del Espíritu Santo es la palabra de Dios que ya ha sido revelada y la tenemos por escrito en lo que conocemos como Sagradas Escrituras la que nos muestra todo lo que Dios ha dejado para nosotros no hay nada más que añadir el tercer motivo lo encontramos en Efesios 2 20 que está hablando de la iglesia y se describe a la iglesia como edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo ahí está fundada la iglesia es decir es un edificio que está acabado es un edificio que está acabado entonces puede haber más revelaciones para que el edificio siga en construcción todavía porque si hay más revelaciones del Espíritu Santo quiere decir que el edificio no está acabado que se necesitan más revelaciones para que el edificio se vaya construyendo pero no es lo que dice la Biblia el cuarto motivo la escritura es nuestra autoridad o no es lo que había que preguntarle a toda esta gente porque los que afirman tener revelaciones o creerse las revelaciones de otros entonces lo que quieren decir es que la revelación no ha sido completada y necesita de la aportación de estas otras personas para que Dios nos hable por medio de ellas porque el Espíritu Santo a ellos les dice cosas que no ha revelado a nadie más interesante sin embargo la misma escritura afirma que ya está completa que no se puede quitar ni añadir nada el último libro de la Biblia dice sobre esto yo testifico en el capítulo 22 versículos 18 y 19 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas Dios traerá sobre él las placas que están escritas y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santacidad y de las cosas que están escritas en este libro aunque se refiere explícitamente al libro de Apocalipsis por derivación está hablando de la forma completa en la que la Biblia está acabada toda la revelación de Dios la tenemos en 66 libros ahí tenemos la voluntad de Dios se acabó no hay más voluntad de Dios la tenemos ahí y ya tenemos para estudiar bastante si esto es lo que afirma la escritura como es que las visiones que muchos tienen hoy pueden ser inspiradas a esto añadimos sueños y visiones también tienen las filosofías orientales de la misma categoría sueños y visiones también tienen también tienen muchas sectas del islam de la misma categoría entonces si esta es la manifestación según la cristiandad del espíritu que es el que está inspirando a los creyentes ¿quién de todos lleva razón? los de la cristiandad que reciben revelaciones sueños y acaban en éxtasis los del islam que les pasa esto o los de las filosofías orientales que fumando algunas cosas también llegan a lo mismo entonces ¿el espíritu a quién le dice sí y a quién le dice no? el quinto motivo la escritura debe quedar en un lugar secundario respecto a la experiencia mística de algunas personas la escritura debe quedar en un lugar secundario es decir aunque la escritura diga que está cerrada y que toda la revelación de Dios está en ella que escudrimos las escrituras que nos ocupemos en temer a Dios y que todo está centralizado en las escrituras resulta que la cristiandad le presta sus oídos a todos los charlatanes que cuentan sus cuentos entonces la escritura no tiene autoridad la tiene la moda la época las visiones que esta gente tiene curiosamente en el siglo XIX hubo muchas visiones y no os quiero contar la de droga que se movía luego en el siglo XX en los años 60 también se movía más droga y así parecía que estaban todos fumados alabando a Dios y esto es lo que se ha integrado en la iglesia todos parece que están fumados estupendo así vamos bien ¿es Dios quien tiene la autoridad al establecer en su palabra cómo se le debe adorar cómo estudiar las escrituras y que la única fuente de nuestro conocimiento son las escrituras ¿es Dios quien tiene la autoridad para establecer esto o es el hombre quien llega con sus imaginaciones y que como ahora la moda va por aquí nosotros vamos con la moda vaya porque si esto no queda claro tendremos cuentacuentos en las filas cristianas lo que lamentablemente es una realidad en vez de que la escritura sea la autoridad son las emociones las experiencias y las alucinaciones lo cual es más que pernicioso porque entonces se anula la autoridad de la palabra de Dios y se ponen por encima las experiencias personales y humanas así que esto nos lleva a nuestro quinto punto un mandato Pablo estaba teniendo graves problemas con la autoridad civil que era también mezcla de autoridad religiosa y tenía estas dificultades por asuntos que se originaron a través de una mentira contra él por acusarle de introducir gentiles en el templo para cerrar su boca y que no predique el evangelio a los gentiles tiene sobre él una persecución a muerte y entonces es cuando el señor se revela y le dice ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma estas palabras pueden ser de aliento para Pablo porque está en el buen camino haciendo lo que debe hacer aunque tiene a todas las autoridades y al pueblo en su contra esto no lo podemos pasar por alto tiene a todos en su contra para ir en contra de la corriente hay que tener valor hay que tener mucho valor para ir contra la corriente y que no te desgasten podemos ver en nuestros días que enfrentarse a la corriente de moda hace que te marquen como proscrito yo creo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra de nada de la nada sacó a la existencia todo cuanto existe bueno tú dices esto ya no te quiero ni contar dónde acabas igualmente creemos que en el seno materno hay un ser humano que está en proceso de gestación no es una verruga que le ha salido a la señora si estás en contra del aborto no te quiero ni contar la que te montan encima ya que podemos decir de otro tipo de aspectos de la ley civil que se han erradicado por conveniencia social y no por principios pero si observamos bien el texto en el que nos encontramos vemos que algunos supuestos creyentes esperan que las cosas se les solucionen casi por arte de magia sin ningún tipo de dificultad pero el señor fijaos que a Pablo no le promete la libertad ahora mismo está preso pero el señor no le promete la libertad no le está diciendo que hasta ahí llegaron sus problemas Pablo es que te voy a enviar a Roma para que prediques allí esto es fantástico si hoy ocurría en nuestros días clase business en Iberia hotel de cinco estrellas alfombra roja una limusina que te espera en el aeropuerto no te preocupes por la comida que todos los hermanos hacen banquetes todos los días para que estés a gusto de todo esto Pablo ni por asomo tenía nada semejante así que no le está diciendo que hasta ahí llegaron sus problemas con la clase política y religiosa que a partir de ahora iba a dejar iba a hacer que Pablo recuperase su posición social y que como recompensa a todo su esfuerzo hasta ese momento tendría un gran reconocimiento por parte de las autoridades y de la sociedad en general y que sería librado de cualquier peligro contra su vida pero el señor no le está prometiendo nada de todo esto nada más bien va a ir a Roma y lo van a ejecutar esto es lo que va a pasar lo cual nos muestra que porque tú hagas lo que corresponde a tu deber no implica que el señor asuma una deuda contigo para que a cambio vivas cómodo y bien si esto no lo tenemos claro en nuestra mente nos frustraremos nos hundiremos y nos desesperaremos el señor nunca ha prometido esto lo que cada creyente debe tener grabado en su conciencia es que la promesa del señor es que no nos dejará ni nos abandonará hasta que lleguemos a nuestra patria celestial esa es su promesa mientras tanto tendremos dificultades sin término él nos ha prometido la vida eterna y es hacia ahí que nos dirige a través de todas las dificultades de la vida esto es momentáneo va a durar unos años pero estamos hablando de la vida eterna la vida eterna todo tiene su objetivo en la vida eterna todo lo que nos pasa va encaminado a la vida eterna nacimos para la vida eterna Cristo murió por nosotros para darnos la vida eterna esto es algo que como aparentemente lo tenemos tan lejos bueno pensamos en la vida eterna pero todavía me quedan 40 años por aquí casi no me voy a morir eso está tan lejos que no lo integramos en nuestro día a día pero es que todo está enfocado a la vida eterna la vida eterna ahí se debe centrar nuestra expectativa de vida así que el señor le asegura a Pablo que la providencia le llevará a su destino para predicar en Roma la capital del imperio pero no le dice cuánto durará el viaje ni qué tipo de peligros le esperan ni cuál es el alto precio que tendrá que pagar y lo pagará con su vida así que aquí recordamos las palabras de un viejo proverbio Dios no garantiza un viaje fácil pero sí ha prometido un puerto seguro esto es lo que debemos recordar Dios no garantiza un viaje fácil pero sí ha prometido un puerto seguro y a qué conclusión nos lleva todo esto la primera no olvides el mundo en el que vives que no estamos en el parque de atracciones muchos creen que sí pero no todas las fuerzas del mal se confabulan para raer el nombre de Dios de la faz de la tierra todas las fuerzas del mal se confabulan sea lo que sea que hagan siempre tienen el objetivo de cerrarle la boca a la iglesia de ridiculizar a Dios y a su palabra y de eliminar cualquier vestigio de la fe de los creyentes así que esto no lo pases por alto porque Pablo no lo pasó por alto sabía contra quién iba finalmente el ataque y lo que sabemos es que el mal no descansa le pasa lo que al dinero el dinero nunca duerme Satanás tampoco nunca duerme nunca por otra parte asegúrate de saber a quién sirves asegúrate de saber a quién sirves que las circunstancias no te quiten el deber que tienes ante Dios de servirle con temor y temblor y con alegría servid a Jehová con alegría quita de tu mente el comerciar con Dios porque como yo hago esto el Señor me tiene que dar a cambio lo otro olvídate eso no te lo ha prometido Dios jamás recuerda más bien las palabras de Job aunque él me matare en él esperaré y su vida fue bastante difícil perdió a sus hijos perdió sus bienes perdió su salud aunque él me matare en él esperaré así que si nuestra confianza está en Dios podemos estar tranquilos ahora como esté en todo lo que nos rodea en las circunstancias entonces vamos a estar desesperados durante toda nuestra vida hasta que nos marchemos si procuras la salud de tu alma aléjate de entornos donde no haya un proceso de pensamiento lógico y bíblico huye del sectarismo tanto político como religioso y más aún del misticismo que ni aparece en las escrituras más bien lo toma la cristiandad para dedicarse a fantasear sin profundizar en todo lo que Cristo nos ha dejado en su palabra no creas las cosas porque si estudia verifica profundiza asegúrate de que lo que estás creyendo realmente es lo que la escritura está demandando Dios es un Dios infinitamente sabio e inteligente y hemos sido creados a su imagen y semejanza lo cual supone que nosotros también tenemos procesos de pensamiento lógicos y como diría Louis Jones tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual tenemos que profundizar y ver la lógica en las escrituras porque toda ella es lógica toda ella nos aporta conocimiento nos ilustra acerca de cosas de la vida y por último recuerda que Cristo murió por su iglesia por tanto únete a aquellos que con corazón sincero sirven a Cristo y tienen temor de Dios no de acuerdo a tu imaginación a lo que a ti te gustaría y en que iglesia se salta más únete a aquellos que de corazón sincero sirven a Cristo y tienen temor de Dios si Cristo es el mismo hoy ayer y por los siglos las escrituras no cambian su adoración no cambia la predicación de la palabra no cambia las doctrinas no cambian se mantienen las mismas reglas matemáticas que hubo en la creación seguirán hasta el fin del mundo los hombres que aparecieron como Adán y sus descendientes que sabían de aritmética matemática y todo el asunto que tiene que ver con ciencias exactas seguirán siendo ciencias exactas hasta que el mundo desaparezca entonces si Dios ha dejado establecida en su palabra cuál es la adoración que requiere cuál es la demanda que haces para que estudiamos las escrituras y profundicemos en las doctrinas porque con el cambio del tiempo todo esto se manipula se retuerce se revuelve y tiene que ver con la moda de la época en la que la iglesia vive muchos se deberían preguntar todo esto para saber si están en el camino recto la escritura dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso de manera que la escritura es nuestra única autoridad así que únete a una iglesia sana y estudia con rigor las escrituras dando gracias a Dios por haberte abierto los ojos para ver en su luz la luz vamos a terminar en oración padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por exponernos a tu palabra y poder ver también como Satanás no descansa para destruir tu palabra para destruir la predicación del evangelio para limitar en todo lo posible la extensión que se puede hacer a la hora de evangelizar gracias te damos por ver en esta secuencia de Pablo como él actuó con valor y defendió los principios de legalidad y también como recibió ánimos para seguir en la batalla de la predicación y en la extensión del evangelio aunque aquello le iba a costar la vida aparte de todo el sufrimiento que tuvo durante toda su vida gracias por darnos estas ilustraciones y enseñanzas que también nos muestran qué es lo que debemos esperar en este mundo y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que tener bien grabado en nuestra conciencia la vida eterna la cual nuestro Señor Jesucristo consiguió para nosotros ayúdanos a pensar en esto cada día y a tener en perspectiva lo que nuestro Salvador hizo en la cruz y en nuestro lugar es en su nombre y por sus méritos que te damos las gracias amén que te damos las gracias Gracias.